Música Esto es una etapa, porque se licencian los primeros 17 alumnos que están en el programa de articulación. Es un proyecto muy interesante que tiene varias externalidades. Obviamente para los alumnos permite reconocimiento de asignaturas si ingresan a carreras nuestras de la facultad. Yo creo que hay varias externalidades respecto al acercamiento de la universidad con el liceo, en específico con el liceo San Nicolás. Pero para nosotros es todo un proceso de aprendizaje porque esto es un piloto y esperamos, como parte del PMI del Sistema Territorial de Educación, extenderlo. Esto es una experiencia muy novedosa, innovadora diría yo. Es mucho más de lo que nosotros esperábamos, puesto que deseábamos la articulación curricular, pero de la manera como se dio y como se está dando con la Universidad del Bío Bío, supera las expectativas. De tener alumnos en tercero medio estudiando contenidos como álgebra, cálculo, química y que esos ramos después sean validados dentro de la universidad, es muy bueno porque acrecenta mucho las expectativas de los chiquillos. Creemos que el trabajo está bien hecho, la supervisión de los profesores guías de la universidad, los profesores mentores ha sido bastante significativo, tanto para nosotros, porque nos hemos acercado un poco más a la universidad, y tanto para ellos porque conocen la realidad con la que están los alumnos en cuarto medio sobre todo. Bueno, al principio es como un poco reacio, porque nosotros no somos, yo por lo menos no soy matemática, entonces igual da como cosa, álgebra de la universidad, como que da un poco de miedo, pero como la articulación te sirve harto para saber a qué te enfrentas. Los profesores son bien considerados en eso, porque te enseñan como a uno le gustaría que te enseñaran. Entonces uno va aprendiendo de a poco y uno se va superando de a poco, y te sirve mucho para abrir tus expectativas respecto a las matemáticas. Mi experiencia fue muy grata y siento que es un gran aporte para lo que se me viene ahora, que es la universidad a la cual yo quiero ingresar. Me da un gran avance, al que me convalí en un ramo, es un gran provechamiento para poder yo avanzar más y quizás sacar mi carrera en menos tiempo de lo que tenía presupuestado. Ellos se imaginaban que los profes universitarios eran catedráticos, que estaban inalcanzables para ellos. Entonces al tener este contacto y ver que son personas docentes con vocación y que tienen cercanía con ellos, esa barrera o ese mito se cayó. Y eso permitió avanzar a esa cercanía y que el niño se entusiasmó con los profesores. Entonces ahora para ellos tener clase con un profesor de universidad es tan bacán, como ellos dicen, que con un profe no hecho. Como digo, este es un piloto, este es un trabajo que se inició en este liceo. Esta experiencia no existe en otros liceos y otras universidades que nosotros conozcamos. Y por lo tanto ha sido también un proceso de aprendizaje que ha sido interesante y del todo provechoso para nosotros.